¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes en otra emisión más de este su noticiero. Tenemos este día un reportaje especial del del lago de Amatitlán con nuestro compañero Héctor Chinchía que nos estará pues conversando y platicando un poco acerca del tema del turismo y la contaminación y cómo esto ha afectado para que se tenga una baja del setenta a un ochenta por ciento según los expertos ya que según datos de AMSA en el lago de Amatitlán se arrojan al menos dos punto veinticinco millones de libras de basura al día mientras que solo se invierten dos millones de quetzales al año para la limpieza pero tenemos a nuestro compañero Héctor desde allá desde el lago de Amatitlán para que nos dé un reporte especial acerca de este tema. Muy buenas tardes Héctor. Hola que tal Bayron ¿Cómo estás? Pues quiero contarte que me encuentro acá en el lago de Amatitlán uno de los lugares turísticos emblemáticos para el país que ha estado contaminado por mucho tiempo y las autoridades han hecho caso omiso para que este lugar tenga más turismo en este lugar pues te cuento esta siguiente historia para que ustedes puedan observar acerca del por qué el turismo ha disminuido en este lugar. Amatitlán fue durante muchos años una belleza un espejo del cielo sin embargo el crecimiento poblacional y la industria combinados han hecho sentir la contaminación en el lago. Seguimos con la gente que no viene y viene la gente ve todo sucio mire que hace irse va entonces nosotros quedamos esperando nada más ahí va. Desde hace años se ha puesto en marcha esfuerzos para rescatar el lago ya que este era uno de los referentes para que las familias llegaran cada fin de semana a pasar un momento especial admirando el lago y por qué no decirlo un paseo en lancha o bien en el teleférico. Pues la verdad si es un poquito que uno mire esta contaminación pero aquí para los amatitlanecos es muy bonito y la verdad no eso no ha sido impedimento para que nosotros nos acerquemos al lago de Amatitlán. Los miles de turistas que se atraían tanto nacionales como extranjeros dejaron de llegar al lago de Amatitlán no sólo por la contaminación del mismo sino que además dejó de funcionar el teleférico uno de los atractivos turísticos más importantes del lugar. Hace años era muy muy bueno pues porque cuando eran las fiestas de señores quipulas entraba mucho mucha gente mexicana salvadoreño de todos lados y cuando ya venían de regreso pues pasaban aquí va pero teníamos el lago limpio hermoso la pepesca que es lo tradicional aquí va pues los dones por la pepesca pero años atrás ahora años de digamos del 90 para esta parte ha bajado bastante el turismo. Lo más preocupante es que las mismas autoridades del INGUAT ya no promocionan al lago de Amatitlán tan sólo por estar contaminado. De hecho INGUAT no tiene dentro de su gama de promoción de destinos turísticos de naturaleza el lago de Amatitlán. En este sentido la Cámara de Turismo de Guatemala afirma que desde el año 2000 a la fecha la afluencia de turismo ha disminuido en un 70 por ciento algo que es compartido por los comerciantes pero los vecinos del lago dicen que es más la baja en el turismo. Prácticamente el turismo internacional es mínimo básicamente el turismo que llega al lago y disfruta de su entorno básicamente es turismo local y turismo nacional. La autoridad para el manejo sostenible de la cuenca y del lago de Amatitlán AMSA asegura que un estudio realizado estableció que la basura que se deposita diariamente son hasta de 2.25 millones de libras de basura que recibe al año. Además 340 mil metros cúbicos de sólidos flotantes equivalentes a más de 28 mil 300 camiones de volteo son extraídos del lago. El río Villalobos debe dejar de convertirse en una cloaca en un desagüe que viene a la cloaca que es el lago de Amatitlán para poder convertirse en un reservorio de agua natural que puede servir a la ciudad capital incluso verdad a nosotros vía nueva vía canales a miguel petapa misco todos esos son contaminantes. Aunque Amatitlán es el que tiene la playa pública más popular del lago son 14 municipios que comparten la cuenca y 7 tienen influencia directa en ella. Es así como los vecinos de Amatitlán hacen un llamado a las autoridades para sumar esfuerzos y hacer limpieza al lago de Amatitlán para que así el turismo tanto nacional como internacional visiten este lugar turístico acá en nuestro país. Gracias Héctor por este reportaje tan especial y los datos tan reveladores acerca de la baja en el turismo y la contaminación en el lago de Amatitlán. Cabe destacar también que por el tema del lago de Amatitlán y la contaminación están bajo proceso varios ex funcionarios del gobierno de Otto Pérez Molina entre ellos la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Este ha sido un reportaje más de este su noticiero y no olviden suscribirse a este canal de YouTube. Muy buenas tardes.